bienvenido bienvenida a otro episodio del podcast de autoestima ninja aquí tengo una reflexión súper súper interesante de maría van sinceramente no sé quién es no lo google no te voy a mentir puede ser escritora puede ser psicóloga me gusta reconocer a los que hacen las cosas no me gusta eso de estar compartiendo cosas como si fuesen mías sin dar crédito me parece muy 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 trucho muy muy bajo así que te digo que lo escribió maría van y bienvenido sean para maría un abrazo impresionante lo que hiciste maría por si algún día escuchas esto y dice como decía el tema y dice pa pa te acordás la nueva luna si sos de otro país que no es argentina estará diciendo guau que es la nueva luna bueno y dice tira ese manual pero espera que el título si el título es el manual del orto el orto en argentina orto es tu culo tus pompas tu trasero si yuras que tira el manual del orto es como un manual de mierda que no sirve para nada ese es entonces el título dije el manual del orto yo le puse creo que le puse tira el manual del orto dice muchas mujeres cuando les pregunto cuál es el objetivo de su consulta si debe ser psicóloga que les está que les está sucediendo comienzan explicándome su conflicto de esta forma maría yo tengo todo lo que se supone para ser feliz y sin embargo no me siento bien estoy mal todo el tiempo enojada frustrada mis amigas me dicen que qué me pasa siento que estoy comenzando a deprimirme y yo les pregunto qué es todo eso que tenés y se supone que debe hacerte feliz y siempre me responden más o menos lo mismo bueno una pareja linda bueno un hijo sano una casa grande mi coche mi trabajo en el que gano muy bien etcétera y yo pregunto qué te dijo que eso era lo que vos necesitabas para ser feliz y me responden no sé no es lo que se supone que se debe que se que se debe desear tener y yo respondo para quién para tu abuela para tu madre para tus amigas quién te hizo creer que hay una sola forma de sintonizar el bienestar quién te engañó tanto con ese cuento de lograr ciertos objetivos para ser feliz a ese manual que nos intentan vender una y otra vez yo le llamo el manual del orto es decir crecemos creyendo que ser feliz es un estado que se obtiene como trofeo luego de conseguir ciertas metas y lo más aburrido es que esas metas suelen ser siempre más o menos las mismas estudiar la primaria estudiar la secundaria del terciario o universitario poner un negocio emparejarse bueno ahí puede ser tener un empleo también no emparejarse tener pareja casarse ofrecer una super fiesta para los demás comenzar a pagar la casa la nueva casa la casa propia tener un hijo celebrar un baby shower celebrar un nacimiento celebrar el primer año contratar una niñera para volver a trabajar ascender en el trabajo cambiar el coche agrandar la casa agregar una piscina volver a embarazarse conseguir pagar la mejor colegiatura para el primer hijo volver a celebrar el baby shower soportar las infidelidades endeudarse para viajar al caribe para revivir el fuego de la pareja adaptarse a las necesidades sexuales de la pareja no engordar no dejar que el culo se caiga volver a parir mantener las amistades aunque ya no me las pase también con ellas mantener las caretas frente a la familia que mamá no se entere que mi matrimonio va de terror menos mi suegra hacer terapia de pareja para que el otro cambie el otro no cambia hacer meditación para tolerar el a que el otro el hecho de que el otro no cambie ir a la terapia del hijo mayor que no duerme y no se adapta al colegio empezar a ahorrar para la fiesta de los 15 años que le celebrar celebraremos en 13 en 13 dentro de 13 años a la hija menor celebrar los 5 años de casados como si nada hubiese pasado tomarnos la foto feliz comprar un nuevo home theater aceptar más trabajo para poder saldar las cuentas cada mes endeudarse en un nuevo viaje porque hay que llevar a los hijos a disney por supuesto comprar toda clase de objeto que encuentre en ese bendito parque temático que demuestra que hemos ido a disney y tomarnos o sea para demostrar que fuiste a disney no y tomarnos muchas fotos para mostrarles a los demás volver en el avión pensando como poronga vamos a pagar terrible cuota recibir un diagnóstico de fibromialgia permitirme dejar de trabajar buscar medicina alternativa pretender que mi pareja también entendía mi evolución entre comillas mi pareja no entiende ni mierda frustrarme enojarme con mi madre mi padre y de paso con todo el puto árbol familiar que me mandaron hacer torturar a mi pareja para que haga su árbol también mi pareja huye con la primera amante que encuentra me enojo más todavía me duele más encuentro un nuevo método ahora me constelo y me calmo por dos o tres semanas mi hija menor ahora tiene alergias pelear con el padre porque quiere llevarla al tratamiento médico y yo quiero darle flores seguir pretendiendo que mi pareja cambie culparme por haber dejado mi trabajo me siento inútil y vieja celebrar los 60 años de papá como si nada hubiera pasado me duele más llorar y llorar y llorar en la ducha hasta secarme pelear hasta la madrugada por las cuotas de tarjeta de crédito que hay que pagar ¿sigo? ¿hace falta que siga? ¿se comprende esta historia? ¿que esta historia siempre siempre termina mal? querida mujer reconoce primero que te encajaron un manual que decía cómo vivir cómo desear con qué soñar no culpes a nadie a tus padres también a ellos también se lo encajaron y a tus abuelos se llama sistema un sistema diseñado para dar nuestros mejores años al consumo y a la productividad tira ese manual del orto al carajo no importa que la tengas estás a tiempo de conocerte en esencia para saber de verdad qué es lo que vos necesitas vos necesitas para sintonizar tu propio bienestar que es único no necesitas esa fiesta no necesitas esa piscina más grande no necesitas ese bolso ni ese viaje ni ese máster ni ese ascenso laboral ni ese préstamo ni esa niñera ideal que tiene tu amiga ni esa suegra comprensiva que tiene tu vecina ni que cambie tu pareja ni tu pueblo ni que cambie el gobierno te necesitas a vos a vos misma necesitas amarte y dejar de pedirle al mundo que sea como quieres vos que sea necesitas hablar con la niña que fuiste transmutar lo que dolió mucho abrazarte fuerte ser tu propia adulta escribir tu propio manual y vivirlo vos no heredárselo a nadie los manuales no se heredan los manuales se escriben se viven y se creman solo se heredan los ejemplos de coherencia emocional te deseo desde el fondo de mi corazón que tires ese puto manual por la ventana de verdad deseo que puedas hacerlo gracias este texto de María Van que la verdad que me encantó genial genial María mucho para decir no quiero agregar mucho mucha letra a esto porque la verdad que no hay mucho hay mucho que decir y no hay mucho que decir ¿no? me entenderás a mí me hizo acordar un poquito también entre tantas cosas a lo que dice Robert Kiyosaki en sus libros ¿no? te puede gustar o no Robert Kiyosaki pero hay mucha gente que dice lo mismo ¿no? como venimos impregnados con un debes hacer legiones de personas no saben por qué hacen lo que hacen corriendo detrás del dinero corriendo detrás del éxito corriendo detrás de la belleza es como si estuviesen inmersos en una película zombie donde necesitan desesperadamente lograr algo ¿no? ser más lindo parar el culo tener un mejor auto tener más pectorales ascender en el trabajo para decir que soy el jefe y para refregárselo a los demás y tratar como una mierda a los otros la cantidad de gente que vive en este nivel inconsciente es inmensa si no fuese inmensa no tendríamos el mundo que tenemos claro está claro está amigos amigas dejame tu comentario decime qué querés si querés algo de acá hablar o me decís mirá me gustaría que amplíes esta idea te quiero hacer esta pregunta al otro acordate que lo que vos me preguntas lo que vos me comentes es mucho de los videos o podcasts o episodios que van a seguir llegando acordate tenés autoestima ninja en spotify ivox google podcast apple podcast youtube instagram facebook y tenés el clan en whatsapp también y en telegram así que podés entrar ahí y hablar con otros ninjas de la autoestima compartí esto si te gustó te agradezco muchísimo que lo hayas visto y nos vemos en el próximo episodio chau 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 chau